que se mezclan los temas porque esto que decía el propio Carlos Slim es la razón por la cual el peso está fortalecido si le añadimos algunos otros factores pero bueno pues el super peso ¿no? El super peso a ver vamos a ver en cuánto está hoy porque todavía bajó más de la última vez que le comentamos el otro día estaba a diecinueve cincuenta y tantos ¿no? Ahora ¿cómo está? Lo tenemos ahí. A ver tenemos la actualización. Ahí les va. A ver diecinueve punto treinta y seis está el peso el día de hoy y ya decías Jorge Armando la explicación que dio el presidente donde retoma ahora en un en un resumen amplio varias cosas que ha venido diciendo ¿no? Justamente finanzas sanas pero pero lo amplió un poco más. Vamos vamos a ver que es lo que digo. Sin duda en los cuatro años es la moneda que más se ha apreciado con relación al dólar en el mundo. Esto tiene que ver con la disciplina fiscal. Se debe a que se volvió a firmar el tratado, a que tenemos inversión extranjera récord nunca vista, a que no solicitamos deuda en la época de la pandemia, ni ahora con la crisis inflacionaria. Se debe a que no hay corrupción, se debe a la austeridad, se debe a la estabilidad política, a la gobernabilidad. Y la pregunta es ¿dónde quedaron los chumeles, los loret que decían compren dólares porque esto se va a poner muy mal y va a estar a 30 pesos el dólar? Pues quienes hicieron caso de eso pues no, no pasó nada, o sea sigue básicamente valiendo lo mismo, pero si los agoreros del desastre han apostado que nos vaya bastante mal. O sea, no solo ha sido un tema de precaución hacia los demás, de un aviso hacia los demás, sino es un deseo. Deseamos que le vaya mal a López Obrador porque eso va a significar que van a regresar los de antes y tendremos acceso a los negocios de antes. Así de sencilla es su lógica. El presidente López Obrador habla de otros temas. Sí, porque presume, presume este tema de la sociedad comercial con Estados Unidos, cómo participa esto del horizonte que en este momento tiene el país y también de otras cosas que son parte de las definiciones, ya lo estábamos resumiendo, presume esta parte y presume otras también, por ejemplo, el hecho de que pues se haya aprobado, ya lo decías también hace un momento, se haya aprobado la reforma para que no existan condonaciones y entonces esos recursos puedan ser utilizados y también presume cómo va el tema de una atención a la que se ha puesto en este gobierno de manera particular en una población que es muy vulnerable con respecto a el crimen, el crimen organizado y en general está relacionado con el tema de la violencia y con el tema de la restitución del tejido social, que son los jóvenes, cómo va el tema de los jóvenes a partir del programa de jóvenes construyendo el futuro, eso también lo presumió el presidente el día de hoy, vamos a escuchar. Ya estamos llegando a dos millones cuatrocientos mil jóvenes que están recibiendo un salario mínimo, trabajando como aprendices y tenemos dos prioridades, los jóvenes de municipios y en especial de colonias y pueblos donde se registra más violencia, tienen atención especial y dos, los jóvenes de los pueblos, comunidades, colonias con más pobreza, donde hay más violencia y donde hay más pobreza. Tenemos la satisfacción de poder demostrar que más del 50 por ciento de los que son aprendices en talleres, en comercios, en empresas, se les contrata. Es una inversión que no gasto de 20 mil millones de pesos. En esa amplia reflexión el presidente añade que hay que ser leales con el pueblo de México, porque después del 2006 y sobre todo ante la investida mediática, porque él no aceptó los resultados de la elección, incluso hubo una convención en donde se le nombra presidente legítimo, pero él dice yo no voy a reconocer al espurio de Calderón, los medios de comunicación arreciaron contra López Obrador y dice en ese entonces, pues sí, mi aprobación estaba muy abajo, pero fui consistente, seguí avanzando, recorriendo el pueblo, las rancherías, las comunidades y en todo caso, por eso hoy les muestro cómo está la cosa, porque la gente no olvida y tiene convicción. Hay lambiscones que esos prácticamente no les hago caso, no los escucho, pero vean cómo está respondiendo la gente a este ánimo transformador, es parte de la reflexión que hace y la encuesta internacional lo pone ahí en un 69% de aprobación, ¿no? Sí, ya vimos además que está muy pendiente el presidente Alzake, que cada semana, los jueves, hoy nos enteramos que son los jueves, Morning Consult, hace de la popularidad en los liderazgos mundiales, el jueves pasado o la semana pasada salía en 68, ahora 69, sigue en segundo lugar y con los mismos que le seguían desde la semana pasada, ahí se encuentra, porque sí, efectivamente hay una parte que es que la gente no olvida esta trayectoria de lucha, pero que también responde a resultados que se están dando y por eso hablamos también de cosas que se presumieron el día de hoy y otras que hoy no se presumieron, pero que ahí están como resultados de esta administración, pues que sí ha venido transformando cosas y esas son reconocidas por la gente, evidentemente eso está pasando. Pero bueno, al hablar de esta encuesta que se hace semanalmente, pues también hizo una serie de reflexiones el presidente sobre otros liderazgos a nivel mundial y lo que ha afectado en su popularidad, y son diversos factores, se paró en algunos países, vamos a escuchar. Pedro Sánchez de España, 33, también está bien, yo creo que le dieron continuidad, a pesar de los cambios que hubieron en los últimos tiempos en España, pacto a la Moncloa y el avance de la democracia, mantuvieron el franquismo sin franco y eso no ayuda, pero bueno, 33. Los gobiernos europeos están siendo afectados, muy afectados, sobre todo por la inflación. Si hay algo que le afecta mucho a los gobiernos, porque le afecta mucho al pueblo, es la inflación. Por la inflación se elevó Hitler en su tiempo. Elección de Brasil fueron dos factores los que decidieron. Uno, el pueblo pobre de Brasil, la nobleza, como siempre el pueblo pobre es agradecido, con los que le dan la mano, muy contrario de lo que piensan los de arriba, que el pueblo es malagradecido, no es cierto. Bueno, fue medio barco con algunos, en el caso de Biden está reprobado y dice Biden, bien, y hace la reflexión de cómo le fue al Partido Demócrata en las pasadas elecciones, no tan bien como esperaban los republicanos. Entonces, bueno, hace toda una reflexión. Hay que destacar que en esta encuesta López Obrador se mueve entre 68 y 69 por ciento. O sea, hay una estabilidad. Es una encuesta que sacan a la semana. Le preguntaron también sobre Gerardo Esquivel. Esta propuesta hoy en día es el subgobernador del Banco de México. Así es. Propuesta para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, que es una propuesta que sustituye a Alicia Bárcena. Alicia Bárcena, sí, exacto, que es exsecretaria de la Cepal, ¿no? O sea, en septiembre o hace más o menos un mes había anunciado que México estaba respaldando la candidatura de Alicia Bárcena. Ahora explica por qué se sustituye esta candidatura por la de Gerardo Esquivel. Y estamos proponiendo a Gerardo Esquivel porque es un buen economista, doctor en economía, graduado en Harvard, subgobernador del Banco de México, una gente honesta. El caso de Alicia Bárcena, que es extraordinaria, economista, pero tiene un asunto familiar. Ella está casada con un amigo chileno y a lo mejor voy a cometer una indiscrecio, pero no es nada que no deba o no pueda saberse. Él anda mal de salud y ella decidió no participar. Sí la habíamos propuesto y la abrazamos y deseamos que su esposo se recupere.